¡Suscríbete! Mis padres siempre me enseñaron a poder tener una relación con Dios más allá de que está arriba en el cielo y que nosotros estamos aquí en la tierra. Dios siempre ha sido mi amigo desde pequeña y me ha guiado en todas las cosas. Mis padres son Sergio y Eudis Vilches. Mis padres siempre han estado allí conmigo, incluso en la grabación del disco, han estado allí en los recitales de cuando era chiquitita. Son mis mayores amigos porque siempre están allí junto con mi hermanita. Se llama Eudis Vilches también. Ella también es una persona primordial en mi vida. Y en silencio ella me ha inspirado en muchas de las canciones, creanlo o no, así ha sido. Mi instrumento favorito, absolutamente la guitarra. Me encanta la guitarra, me gusta mucho porque me inspira a componer. Tengo dos guitarras. Una se llama Honey y la otra se llama Rema. Es gracioso, ¿no? Porque cada vez que voy a componer una canción digo, hey, Honey, ven, vamos a tocarte. Y toco la canción y entonces allí fluyen las cosas, ¿no? Me puse a imaginar y me di cuenta que no son imposibles si solo tengo... Todo lo que está a mi alrededor me inspira a componer. Cada cosa que me sucede, cada cosa que veo, cada cosa que escucho, pienso que es una inspiración, ¿no? Hay veces que las personas dicen una palabra y, wow, eso me gusta. Y voy a mi intimidad y entonces digo, Dios, dame una canción que esté en tu escritorio. Influyen las palabras, increíble. Por ejemplo, una vez me pasó con Rompe la Duda, cuando la compuse, estaba con mi hermana y ella escribe frases. Ella escribe frases muy bonitas. Y en una de ellas, ella me dijo, hey, Shell, mira esta frase que escribí. Y entonces la leí y decía, rompe la duda como romper el papel. Wow, eso me encantó. Toqué un acorde y de repente ahí salieron las letras y fue increíble. La canción con que más me identifico en el disco es Te Necesito. Esta canción me encanta porque fue un momento en donde de verdad necesitaba a Dios. En mi familia pasamos un momento duro el año pasado, en donde a mi madre le diagnosticaron un carcinoma de mama. Esto fue un golpe, un golpe fuerte para nosotros. La canción salió en un momento que yo decía, me preguntaban muchas cosas. Decía, Dios, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Y miles y miles de preguntas. Y un día yo dije, wow, es verdad, ¿por qué me voy a estar preguntando cosas que Dios sabe que hace? Y empezaba a escribir la canción. Desde el momento que vi a mi madre la primera vez, con su quimioterapia, es que todo su cabello se cayó. Fue un golpe fuerte. Cada vez que canto esta canción, recuerdo ese momento. Y no lloro de tristeza, lloro de alegría, porque sé que en cada momento, en cada segundo, que pasamos esa situación, Dios estaba con nosotros. Y hoy me lleno de alegría porque hoy mi mamá puede estar sana. Y le doy gracias a Dios por todas las cosas que nos sucedieron, ¿no? Porque ahora podemos tener un testimonio de vida, diciendo, Dios sí existe, Dios está con nosotros. Yo te necesito, Dios. Fundación Un Cántico Nuevo para Dios es un instrumento de Dios. Lo que Dios utilizó para poder mover todo aquello que se movió en el momento del casting, fue un proyecto que hoy en día dio resultado. Todos los que estuvieron conmigo en ese momento pudieron lograr su sueño hoy, como yo también. Ellos tienen ahorita una disquera, un estudio de grabación, se llama Cántico Nuevo Producciones. Está repleto de gente espectacular, que día a día está conmigo durante la grabación. Son personas un poco locas, ¿no? Julián López, excelente guitarrista. Cada vez que le muestro una canción siempre hay un feedback de retroalimentación. Yo le digo a él y él me dice y es increíble. La otra vez nos quedamos hasta las 12 de la noche grabando voces. Estaba mi familia conmigo ese día, cansados, pero con una gran experiencia porque nos encanta. A mí me encanta la música. Yo paso las 25 horas del día de la semana en el estudio y me encanta. Me encanta estar rodeada de gente que es tan loca como yo. Y yo puedo alcanzar la más alta montaña, yo puedo llegar al sol, yo puedo tocar las nubes y el cielo. Yo puedo alcanzar las nubes y el cielo.